Es mi T, para que es un buen fat. Así es, gente, vamos a traerles un poco de este juego que alguien me pidió. A ver, ¿qué tal? Y primero que nada, parece ser que va bastante bien. Antes de turnar, los invito a que me sigan en mis redes sociales. El link está en la descripción del video, siganme en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, la plataforma morada y Discord. Se les agradecería bastante. Vamos a darle. Ok, hay muchas cosas en la pantalla. Demasiadas. Ok, vamos a ir donde están todos los vatos peleando. Ok, yo lanzo flechitas ahorita. Está bien. Vamos, vamos allá. Estos enemigos grandes, ¿qué? Primero a estos grandes, ¿no? A lo mejor a las de las flechas. Flechas contra flechas. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos. Sí se puede. Vamos, vamos, vamos. No, este grande causa problemas. Oh, no, 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 no. Ah, qué rápido subes de nivel aquí. What the fuck? ¿Esta madre qué? Ni Dios la juega ya. Ya todos pasan, menos yo, güey. Ah, aquí hay gente atrás y nadie me hizo nada. Nadie dice nada, pues. Yo no los había visto. Ey, ey, ey. Dejaron a gente pasar, güey. Ah, bueno, lo bueno que ahí viene la iba a raza. Ah, wow, wow. Wow. Chintewa, chintewa, chintewa. Ayuda, ayuda, ayuda. Oh, lo dejé a nase, güey. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tengo que curar así hasta que el número de ese que está aquí a la derecha abajo? Toma, 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 chico, esto, man. El mejor gameplay del mundo, gente. Gasumadring, gasumadre. ¿Cómo voy a poder? ¿Me van a bajar toda la vida? Wow, estoy demasiado cansado esto de darle al... No, el maldito... Al gancho del Xbox. Pues, oh, parece estar bien, eh. Chilo, chilo. Oh, qué madre. Entonces, ¿por qué brilla esa onda? Ah, ok. No le había dado esto. ¿Ahí? Ah, bueno. Así está bien, así está bien, así está bien. Así sí, así sí. A ver, espérense, espérense. Man, de su madre. A ver. A ver, aquí, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No bola? Este, ¿qué? Pero es que no puedo hacer nada, güey. ¿Qué? Ah, este güey. Era para él la flecha. Ay, ay, ay. Ella, relajado, relajado. Inga su madre, inga su madre. Ayuda. Ayuda, ayuda. Inga su madre. ¿Ya se puso violento todos los asuntos este? Lo bueno que son bots. ¿Dónde vas, lobito? Perfecto. A huevo, a huevo. ¿Están huyendo esos perros? Hijo de su madre. Wow. Desviví. No ha matado a ninguno de los dioses. ¿Qué dice ahí? Bestia, no la tiene. Ahí está. Con eso a lo mejor hago algo. Excelente. Ah, matamos a dos de una. Ah, tengo que ayudar a mis súbitos entrando al portal. Ahí muerense a todos ahora, este. Pierro, pierro. Pásale, pásale, pásale. Volá. Vamos, 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 vamos. Yo lo distraigo, yo lo distraigo. Déjese venir, perros. Ah, sí. Ah. Vengo a sumar y luego me bloqueó las habilidades. No. Sáquese, sáquese. Sí, otra vez. Vamos a activar el... ¿Eh? Ah, huevo. No hizo nada. A su madre. Se queda la... Ah, huevo. El lobito ya casi muere, el lobito. Perfecto. Vamos, 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 pibis. Vamos. No hacen nada, no hacen nada. Ay, güey. Ya, ya, ya. Tranquilo. Uy, uy. Uy, uy, uy. Me enocó, güey. Huevo. Ahora sí. Sí, lo bueno. Vamos a darle a este. Pero todavía... Ah, eso es todo. Lo hicimos. Ah, huevo. Ni siquiera hubo sonido de destrucción. Ay, pasé de batalla. Como si alguien lo fuera a comprar. Dios mío. Como que se ve bien. Creo que se siente lento. O sea, ya pasó esto ahí. No, sí es bastante lento del menú. Competitivo. Tengo que tener nivel 30. Qué hueva. Arena, no sé. No, no lo voy a probar. Wow, es bastante lento. O sea, ya se quedó unos dos segundos ahí. Le puse a comprar. No quería hacer eso. Qué lento, chicos. Bastante lento. Bastante lento el menú. Vamos a agarrar a este. ¿Se ve, chilo? No, pues ni idea, la verdad. A ver. ¿Qué hago? Ok, lanzo fuego. En vez de flechas, ahora lanzo fuego. Ok, creo que ese personaje iba a 30 frames. ¿Ves ahorita que está detrás de algo? No, era mi ilusión. Ay, hermano. No, 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 no. No quería hacer eso. Vamos a los enemigos, bro. Pégale, pégale, bro. Vamos, vamos, vamos. Oigan, se nos están escapando de este lado. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo me lo escribo, bro. Wow, qué divertido. No, nadie de ustedes va a pasar. Perros matados a palos. Nomás huevos. Bueno, pues está más chilo ese de fuego que el de las flechas. Espero que eso me lo hizo lanzar más rápido. Ay, 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 no nos mates. La bestia, la bestia, la bestia, la bestia. What the fuck? Vamos ganando, vamos ganando. Vamos a pelear contra esos botos de acá. Fierro. Ay, le fallé rotundamente. Nice, maté a alguien por primera vez. Vamos a matar a estos de aquí, wey. Ahora. Gasumar, Gasumar. Vamos, vamos. ¿Cómo que 500, wey? No había visto que decía 500. No, 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 no. ¿Qué pasó ahí? Uy, algo está pasando. Eh, fíjense que hay muchas cosas ahora y va bastante... Eh, 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 relajado a todo. Órale, es un... Para que vaya lento. Y ni así pudieron alcanzarlo. Eso, lo que es que... Déjame en paz, morra. Ey. Bestia. ¿Cómo que se curan al regresar? No sé cómo está el rollo porque... Luego regresó al mismo vato, pero con más vida. Así que supondré que te curas cuando te regreses a tu base. Vamos, esto tarda en reaparecer. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a matarlo. Ah, ya empezará a correr otra vez. Ay, ay, ay. Suéltame, suéltame, suéltame. Vamos a matar a estos de aquí. Para que no pasen. Para que dejen de estar enfadando. Venga, su madre. Venga, su madre. ¿Quién me aventó? ¿Qué sufrió? No, todos vayanse a la bestia. Ah, huevo, huevo. A ver. ¿Quién me aventó? ¿Fuiste tú? Maldito, miserable. Sáquense los dos, ustedes. Está agafando. Vamos a saltar una bola de fuego. Venga, su madre. Ah, ya van a empezar a correr otra vez. Ay, güey. Me hicieron el combo, el combo, el combo. Sáquese, sáquese, bestia. Me dejé ganar, me dejé ganar. Ay, deja estar enfadando, morra. Ah, ay no, otra vez van a hacer el combo. Ay, no, luego me casi... A ver, a ver, vamos a hacer la misma táctica que estos vatos que se van a no sé dónde. ¿Aca? Amigo. Ay, 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 otra vez van a correr. Vamos a activar esto. Otra vez esto. Cámara lenta, cámara lenta, papá. Perfecto, matamos por primera vez a alguien. No, mentira, ya vemos la segunda. ¿Por qué no se moleste? Pásen, pásenle, 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 pásenle. No, 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 no se distraigan. Pásenle. La bestia. Es hora de correr. Hora de correr. Rápido, rápido, rápido. Casi yo, casi yo, casi yo, casi yo. Ay, no se distraigan con estos. Venga, tu madre, todavía va a ser el combo esta. Ah, tío, ahora sí. Mataron entre todos, güey. ¿Todos están muertos o qué? Ah, sí, todos estamos muertos. Ah, y a uno se le fue la conexión. Muy bien, vamos, vamos. Oh, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pibes, vamos. Hay que derrotarlos. No hay que... Ah, otra vez casi me agarra. Uy, uy, la estoy regando, la estoy regando. Uy, uy, no le disparé bien a donde lo debería haber disparado. Ay, 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 otra vez. A ver cuál es el logro. Mira, se bajaron los FPS al logro, güey. Perfecto, perfecto. Ay, ay, ay. Perfecto, uy, uy. Salen estos, también para su casa. Vamos a aventarles una de estas. Ah, chinta. Vamos a aventarles una de estas, güey. Ah, qué madera de mi equipo. Tomen, tomen, tomen. Ni siquiera sé, ni siquiera sé a qué le estoy dando, eh. Ya estoy, vámonos de aquí. No estoy yo, güey. A ver si me está alcanzando algo. No, 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 no. Vamos a correr, eh. Hierro, avancemos, avancemos, avancemos. Aváncele, aváncele, aváncele. Bueno, ahí, una bolita de fuego. Perfecto. Le dimos, le dimos. Vamos a darle aquí. Ah, no funciona. No le estoy dando a nadie con ese. Listo, avancen, avancen, avancen. Una bola de fuego, güey. Ah, güey. A ver, aquí ya que estamos todos. Ah, madre mía, no le di a nadie otra vez. No está dando a nadie con ese. Ah, ganamos, güey. La primera ganada, eh. Eran bots, eran bots. 2.5. Bueno, no sé qué logros sean, pero mejor, ¿no? A ir a otro logro. Yo cinco logros en menos de 20 minutos. Y qué, 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 qué bajonazo de FPS tienen. Ah, cabrón, seis lobos, ya. ¿Cuándo salió este juego? O sea, tiene un... Está muy bien optimizado. Ah, también es un juego que es de pocos recursos, se podría decir. Ah, como... Sí, 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 está bien, voy contigo. El simite salió en 2014, ¿no? Hombre, ya lleva un chorro de tiempo. Corrazón va así. Corrazón va tan bien, chicos. Entonces, el juego salió el 25 de marzo de 2014. Por eso va así bien. Así como de Call of Duty Ghost, más o menos. Voy a probar lo siguiente con los FPS, porque las partidas son muy largas, eh. Bastante largas. Creo que sale mejor que yo empiece a grabar los FPS ahorita que después. Evidentemente, se los recuerdo para el 2-man-fat. Así que vamos a darle con los FPS a ver cómo van. Ya sabemos cómo va, pero hay que confirmarlo. Y bueno, chicos, aquí tenemos los FPS que tanto me estaban pidiendo. Y la verdad, va a 60 FPS en los gameplays, efectivamente. Y aquí, pues, lo está batallando bastante en el menú, como habíamos dicho anteriormente. ¿Quién sabe por qué? La verdad, me sorprende eso que al momento de seleccionar alguna otra cosa, pues, se traba así completamente. Se traba. Y, pues, qué curioso, ¿no? Ahí, como pudieron ver, como que está bajando los FPS. Y, pues, efectivamente, sí se medio trababa el asunto. ¿Quién sabe por qué? No entiendo en motivo, circunstancia. Pero el gameplay va a 60 frames. Efectivamente, gente. Efectivamente. Rendimiento es bastante bien al jugar, que es lo bueno. En el menú, pues, no es como que no importe. Pero, pues, se deja pasar, ¿no? Claro, se deja pasar, porque no es lo principal, ¿verdad? Este, gráficos, pues, bien, me imagino, sí. Están bien, o sea, son como de caricatura, ¿no? Así típica de 3D. Efectivamente. Y, pues, todo lo veo bien. Así es. Todo el gameplay. Qué bueno, qué bueno. Y, pues, creo que vendría siendo todo. El juego desde hace un chorro de tiempo. Hace nueve años, ya. Y otra cosa les podría decir. Ya, esto es todo, ¿no? O sea, está bien. Se los recuerdo para las OneFact. Ah, por cierto. El audio, no sé qué le pasó antes del framerate. El audio, no sé qué moví. No sé qué tecla piqué. Que el audio se me puso con la voz más grave. Y ya no supe moverle. Y dije, dale, sí lo voy a dejar. Total, o sea, es a lo último. Así que nadie se va a dar cuenta. Y, pues, nada, chicos. Creo que ya me vengo despidiendo. Gané muchos logros. No sé cómo le hice. Me gané un logro de diamante. Pues, bueno, en fin. Este. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos hasta la siguiente. Yo les voy a seguir mostrando ese gameplay. Y al final sale lo del menú. Que les digo que ha sido bastante lento. Se traba. Y, pues, nada. Vámonos. Que ya es hora de mimir. ¡Gracias! Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.